Música Elos nos dejan que nos breguen Mano legenda, vamos a salir por aquí yo quiero dar un par de pesos porque ellos no me dejan Si me despegan el tuyete de la guagua como el otro día allá y yo se me ve la vaina porque hay que pedirlo para allá afuera de la guagua y con ese todo Es el tranquilo, es la cartilla del loco Bueno, Ansel 15 El alcalde de la cañita Estaba rompiendo una discoteca ahí ahora mismo, hoy tú sabes Haciendo un par de pesos, ¿verdad? Y haciendo lo que a mí me gusta Fincha ese, fincha ese La mentira Es la mentira Es de boca Es de boca Es de boca ¡Vamos! 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 Tú sabes que lo que es ver la carnería es cuando freno a un lado, ¿verdad? Tú sabes que lo que pasa, ¿verdad? El movimiento paralelo, ¿verdad? No se sabe. Cuando yo freno a un lado, me gusta el sonido que yo hago. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más Dios sabe, ¿verdad? ¡No hay su mujer! ¡No hay su mujer! ¡Es mentira! ¡Van de la joven! Mundoerd 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 ¿Qué ha hablado ese? Mundoerd No es oficial, ¡nada! Es policía ...